En la peli, advertencia, vamos a destripar las películas. Nuestra temática, prostitución. Monster está inspirada en la historia real de Aileen Wuornos, una mujer que fue sentenciada a muerte por asesinar a más de cinco hombres que fueron sus clientes. La directora es Patty Jenkins, ahora muy famosa por dirigir La Mujer Maravilla y por poder plasmar una mirada femenina y muy fuerte en su narrativa. Charlize Theron ganó Oscar por esta actuación. Además de su cambio físico, su trabajo es valioso por darle humanidad a un ser que hasta ese momento era odiado y temido por la sociedad estadounidense de ese momento. La cinta busca comprender, no justificar ni juzgar lo que sucedió. La diversidad sexual, la violencia, la mujer como objeto, la desesperanza y el amor hacen de Monster una de las más grandes obras que nos invitan a reflexionar sobre nuestra sociedad asesina, que no solo crea asesinos, sino que se desplastiga con la muerte en el ciclo más imperfecto en el que vivimos. Libby Las Vegas es dirigido por Mike Figgis, que está inspirado en la autobiografía de John O'Brien, quien fue el guionista y se suicidó antes de comenzar el rodaje de esta cinta. Y también tenemos otro Oscar para Nicolas Cage, ese hombre que busca la muerte desde el primer momento hasta el último suspiro de la cinta. Su actuación y la película en general son magistrales. Ir a la ciudad del pecado, de la diversión y mostrar la cara más oscura del alcoholismo simplemente dan escalofrío. Hasta aquí esa es la mirada que tenemos todos de Libby Las Vegas, pero no podemos seguir hablando sin gritar la importancia de Elizabeth Chu como Cera, una mujer bella como una diosa, pero su tristeza y dependencia a ese hombre que solo tiene claro que quiere morir opacan su físico. Cada vez que sale a las calles tenemos conciencia de que su vida corre peligro. Amor, mucho amor, pero sobre todo alcohol, tristeza y desilusión, hacen de la actuación de Elizabeth Chu una de las más memorables. Mujer bonita de 1990. Solo escuchar el ritmo de la canción de Roy Orbison o Pretty Woman hacen que una sonrisa salga. La pareja es perfecta y es una de las cintas más importantes de los años 90. Richard Gere y Julia Roberts. Como el tema de la prostitución nos vamos a enfocar en Julia Roberts, quien se consolidó tras esta actuación. Julia Roberts es Vivian, una mujer que se saca la lotería al conocer un hombre rico que contrata sus servicios sexuales como acompañante y luego se enamora. Dignidad y amor son los elementos dominantes. Claro que hay espacio para la tristeza, pero el cine también regala historias en la que la sociedad puede ser mejor con amor y confianza. En caso que no la haya visto, lo invito a que tire todos sus prejuicios y disfrute de esta hermosa historia de amor. Compartimos tres películas donde la prostitución es protagonista. Vemos a una mujer víctima sometida de una mujer como objeto. Sin embargo, en las tres actuaciones, una mujer con dignidad. Que nunca la perdamos, ni siquiera por el sucio dinero. Gracias por ver este video de la peli y gracias al cine por contar historias que realmente trascienden.